Siento la lluvia que va a llegar Toda la casa se va a inundar Todo está quieto fuera de acá Adentro oscuro y la humedad No hablo esperado de la advertencia Que mi amor no remeto las goteras Que sofre el bien de tu barbón Que limpie el cielo en mi corazón Si viene fuerte ese temporal Toda la chapa se va a volar La huerta me olvide de tapar Si cae granillo la va a arruinar Cables pelados de la advertencia Que mi amor no remeto las goteras Que sofre el bien de tu barbón Que limpie el cielo en mi corazón Que sofre el bien de tu barbón Cables pelados de la advertencia Que mi amor no remeto las goteras Que sofre el bien de tu esterno y barbón Que me limpie el cielo en mi corazón Muchas gracias Si va, Barbarita Palacios Su banda, nos vemos